Hoy voy a probar la ración de comida de un guardia de una prisión rusa. Bienvenidos a Curiosidades Combine. ¡Vamos allá! Empecemos viendo la caja. En esta parte se indica que es una ración individual para 24 horas. Después tenemos por aquí la información nutricional y por este otro lado tenemos más información sobre los menús, etc. También se indica que la fecha en la que se ha producido es el 25 del 8 del 2017 y que esto caduca el 25 de febrero de 2019. También tenemos por aquí unas cantidades que deben ser la información nutricional en cuanto a los gramos de proteínas, de hidratos de carbono, grasas, etc. Y también se indica una cantidad que es el peso neto de 1.600 gramos, un poquito más de un kilo y medio. Vamos a abrirla y a ver qué nos encontramos dentro. Decir que ya tengo por aquí la chuleta en español porque toda la caja, como estáis viendo, toda la caja está en ruso. Así que no hay ningún otro idioma, todo está únicamente en ruso. Vamos a abrirla y a ver qué hay. Vamos allá a ver qué nos encontramos por aquí. Y aquí tenemos un recipiente con... no se entiende nada, pero os voy diciendo que podría ser carne de pollo. Este otro paquete podría ser carne picada. Aunque esto podría ser frijoles con ternera. Sí, yo creo que estos son los frijoles con ternera. Vamos a ver, es que tengo por aquí la nota. A ver qué más tenemos. Bueno, esto ya es obvio, estos son galletas. Tenemos por aquí lo que podría ser un paté. Lo probaremos, son dos latas de paté. Un caramelo. Esto es de pera, un caramelo de pera. Hay un comprimido dentro. Debe ser un pequeño chicle. Esto otro debe ser seguramente la multivitamina. Esto tiene que ser café, intuyo. Por aquí vienen las indicaciones de que hay que verterlo en agua, por ejemplo. Otro de café. Y aquí hay algo líquido. Tenemos un hornillo para calentar la comida. Y por aquí tenemos lo que seguramente es azúcar. Tres sobres de azúcar. Y muchas más galletas. Más galletas. También tenemos las servilletas. Y unas indicaciones por aquí. Muy bien, pues pasemos a probarla. Voy a empezar probando las galletas con esto que parecía un paté. A ver si sabemos de qué es el paté. Vamos a ver. No se incluyen cubiertos, puesto que se supone que estás trabajando. Pues estás ahí, en tu puesto de trabajo. Vaya, pues tendrás tu cocina también. Tendrás tus cubiertos, etc. Las galletas se ven, la verdad, que bastante apetitosas. Vamos a ver qué tal están. Así por sí solas. Saben muchísimo. Tienen un gran sabor a pipas de girasol. Están muy buenas. Y vamos a probar este paté a ver de qué es. A ver. Vamos a ver. Un poco más. Tiene un sabor muy suave. Es de carne. Es carne enlatada. Supongo que es de cerdo. Y la verdad es que está muy bien, porque tiene un sabor muy suave y no cansa. Tenemos aquí dos latas, así que tenemos para comer bastante. Porque además, como os digo, es muy suave y se podría comer, vamos, se come fácilmente. No cansa nada. Está buenísimo. Es una especie de paté. Sabe también un poquito a salchicha, salchicha industrial, con un sabor muy suave, algo así como salchicha de pavo. Pues más o menos eso, con un poquito de mezcla de la textura de un paté y de una salchicha industrial. Muy bien. Vamos a pasar ahora a este recipiente de aquí, esto otro, que seguramente sean, hemos dicho, los frijoles con ternera. Aquí, así. Ahí está. ¡Oh! Esto tiene una pinta estupenda. Estupendísima. Fijaos, fijaos en esto. Fijaos en esto. Aquí podemos ver unas judías. Vamos a ver qué es lo que contiene esto. Judías. Pimiento. Muy bien. Está, está muy rico. Creo que no hay carne. Parece que no. No. Vale, esto lo vamos a dejar aquí ahora. Luego lo vamos a calentar. Vamos a ver qué hay en la otra y después lo vamos a probar una vez caliente. Aunque es verdad, voy a probarlo también en frío, que esto así frío podría ser una ensalada. Tiene una pinta y además es que huele muy bien. ¡Mmm! ¡Mmm! No. ¡Mmm! Está riquísimo. Pero es que está mejor así frío. Esto caliente no. Así frío parece una ensalada, pero riquísima. ¡Mmm! ¡Mmm! Buenísima. No, esta no sería para calentarla, ¿eh? ¡Mmm! ¡Qué bueno! Vale, como siempre, estas pruebas las hago cuando tengo hambre, ¿vale? Para así poderlo comer bien. Y es que está, está buenísimo, es que de verdad. Es una ensalada. Con judías. Un pimiento. Sí que puede ser que haya, sí, hay trocitos de carne. No es mucho, no es mucho la carne, pero sí que hay, ¿eh? Sí que hay. ¿Qué era? ¿Ternera lo que ponía? Sí, ternera, efectivamente sí, 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 sí. ¡Mmm! Y esta no es para calentarla, ¿eh? Bueno, a quien le guste caliente, que lo caliente. Pero esto así en frío, o sea, es que es una ensalada riquísima. ¡Mmm! Eso. Judías, frijoles. Ternera. Esto es zanahoria, yo creo. ¡Mmm! Zanahoria. Y también se aprecia tomate. Tomate está riquísimo. Es una ensalada muy buena, muy buena, ¿eh? Muy, incluso diría yo, muy estilo mediterránea, ¿eh? Vamos a ver qué hay aquí. No se entiende nada. Pone coqui. Yo creo que coqui debe ser... No, pues cerdo no hay nada. Coqui, que es coqui. Vamos a ver. ¡Wow! Aquí hay mucho caldo. Aquí hay mucho caldo. Vamos a ver qué es esto. Esto sí hay que calentarlo, ¿eh? Esto sí. Aún así. ¿Esto qué es? ¿Esto pollo? Carne picada, pollo. Yo creo que esto es pollo, ¿eh? Sí, sí, esto debe ser pollo. Vamos a ver qué tal. A ver, sí, 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 sí. Se aprecia aquí... Bueno, esto es un pollo clarísimo. Está clarísimo que esto es pollo. Se puede apreciar un poquito la grasa aquí un poco condensada y tal, congelada. Bueno, voy a probarlo primero así, en frío, y también lo voy a probar después caliente. Vamos a ver cómo está esto. A ver, un poquito. Bueno, sin un apuro. Jolín, que no está deshuesado. Pero, ¿cómo hacéis? O sea, no lo ponéis deshuesado. Esto, yo creo que, vamos, no sé, teniendo en cuenta dónde se va a consumir, yo esto, por si acaso, lo hubiera deshuesado. Esto a lo mejor se puede utilizar para ver de tú saber qué. Bueno, eso por ahí. Bien, no está deshuesado, así que hay que comerlo con mucho cuidado. Yo, personalmente, la comida de este tipo la prepararía o la envasaría ya lista para consumir, sin huesos ni nada. Bueno, lo voy a dejar por aquí y después lo voy a calentar. Este sí, hay que calentarlo para que esté rico rico. Lo voy a calentar y lo vamos a probar. Vamos a pasar a este otro, a ver qué contiene. Si será el pollo, esto debería ser carne picada. A ver qué hay aquí. Uh, ¿esto qué es? ¡Oh! Parecen lentejas. Vamos, yo diría que estos son lentejas o, no sé, o soja. ¿Esto qué es? Pero esto, carne picada. Además, fíjate, está hecho un bloque. Bueno, voy a calentar estos dos y ahora lo pruebo. Muy bien, ya está caliente y os digo que, después de traducir esto, es alforzón o trigo sarraceno con un poquito de carne. Vamos a probarlo, a ver qué tal está. A ver. Tiene un aspecto, la verdad, que bastante bueno. Se ve quizás un poco seco. Mientras lo calentaba, se veía un poco seco. Y si alguno dice que por qué han usado el hornillo, pues, oye, si estás trabajando en un edificio, no te vas a poner a calentarlo con un hornillo. Simplemente te vas a la cocina y lo calientas. No hay más. Entonces, ¿por qué tienen esta ración allí si puede haber cocina? Pues, yo qué sé. Vamos a probarlo. Muy bueno. Oye, muy bueno, ¿eh? Buenísimo. Tiene una textura muy agradable. Se puede comer fácilmente todo. Y esto, no sé yo si llega a ser para 24 horas. Realmente alguien con un buen estómago se cepilla. Bueno, a lo mejor las galletas no, porque hay seis paquetes de galletas, que son bastantes. Pero bueno, sí que te puedes comer prácticamente la mitad. Y de la comida te la podrías comer toda, porque no es tanta cantidad y solo son tres. Yo diría que esto es para una comida o una cena. Y a lo mejor, pues, tomarte después un cafetito o algo así. Pero no mucho más, ¿eh? Muy bueno. Por lo tanto, ¿sabe a eso? Alforfón o trigo sarraceno con un poquito de carne. La carne no se aprecia mucho, o sea, le da un ligerito sabor ahí. Pero está bien. Está realmente muy bueno. Vamos a ponerlo por un lado. Y a continuación vamos a probar el pollo ya caliente. A ver. A ver, vamos a probarlo. A ver qué tal está. Buenísimo con el caldito. Así de verduritas, zanahoria y demás. Es para comérselo, como digo, así. Un domingo sentadito y calentito. Un domingo frío de invierno, sentadito y calentito. Y te tomas esto. Así con este caldito tipo sopa. Y te cura de todo. Madre mía. Qué bueno. Qué bueno. Riquísimo, de verdad. Riquísimo. Pero muy bueno, muy bueno. Y además me está llamando muchísimo la atención una cosa. De estos tres platos que estoy comiendo. Y es que son sanos. O sea, se ven muy sanotes. Muchísima verdura, cereal, todo. O sea, está riquísimo. Es que está riquísimo y muy bueno. Un pollo sano. O sea, ahí bien. Hueso. Madre mía. Para habernos matado aquí. Casi presenciáis en directo. Cómo se me clava un hueso aquí en la carganta. Madre mía. Bueno. Pues está muy, pero que muy, muy, muy rico. Muy rico. Voy a ponerlo por aquí a un lado. Y vamos a seguir viendo todo esto. A ver. Esta es la bebida energética. Vamos a abrirla. A ver dónde está el abre fácil. No hay abre fácil. Pues lo construimos y ya está. No hay más. Vamos a ver cómo es. Tenemos aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay aquí unos polvitos que vamos a echar en uno de los vasos. Así. Vamos a echar los polvos un poquito. Ah, y esta ya me suena. Sí, claro. Bueno, en la otra ración de comida rusa, también que probé, había unos polvitos, si no iguales, prácticamente iguales. Huele a fresa ya desde aquí. Desde aquí huele a fresa. Muy bien. Lo mezclamos. No tenemos más cubiertos. Hay que utilizar esto para todo. Bueno, más o menos. Voy a probarlo. A ver qué tal está. Espera, que todavía me quedaba otro hueso por aquí perdido. A mí se le ocurre meter hueso ahí con el pollo. Oye, pues está muy buena. Tiene un ligero saborcito así a fresa. Y está muy, muy, muy rica. Esto, imagino que debe ser café. Vamos a verlo. ¿Qué es esto? Espera, que lo voy a traducir. Vale, ya lo he traducido. Y es té instantáneo con sabor a limón. Atentos. Bueno, os lo voy a enseñar primero, así como lo que estoy viendo yo, ¿vale? Para que veáis cómo es el sobre por dentro, porque esto no lo había visto nunca. Té instantáneo. Fijaos, fijaos. Es que viene en un bloque. Mira, mira, mira cómo viene. Es pastoso. Té instantáneo. Oye, increíble. Es que, mira, 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 mira. Pero si es que es como gomoso. Muy interesante. Vamos a apartarlo por aquí a un lado. Así. ¿Vale? Y vamos a abrir el otro sobre y a probarlo. Por aquí tengo un vaso con el agua caliente y vamos a probar este té instantáneo. A ver cómo es. A ver si cae, porque es todo una pasta. Así. Qué curioso. No conocía este formato, la verdad. Bueno, mientras se va ahí mezclando vamos a limpiar un poquito más las manos, que me lo ha dejado toda llena de este azúcar y este té. A ver. Vamos a ver cómo huele. Huele mucho a limón. A té me ha parecido que huele poco. Un poquito más removemos. Así. Creo que ya está completamente disuelto. Y vamos a probarlo. De momento, hasta hoy en día, no ha habido consecuencias después de probar cualquier tipo de ración de comida. Tenemos después de esto que este té es que es muy sospechoso. Vamos a ver. ¡Qué raro! Pero está bueno, ¿eh? Sabe a limón. Al té. No le encuentro el sabor. No encuentro el sabor del té. Pero sí noto ese retrogusto del té. El retrogusto del té sí lo noto. Pero el sabor a té no. Sí, el limón. Oye, que está buenísimo aquí todo. Pero me gusta muchísimo, ¿eh? Está realmente muy, muy rico. Esto será el azúcar. Vamos a comprobarlo. ¿Vale? Ahí tenemos azúcar. Sí, ahora es lo que me decís todo, que menudo desmadre estoy montando en la bandeja. Pero bueno, si es para que lo veáis bien. Tampoco tiene más importancia. Ya estamos terminando. Y aquí tampoco hay mucho más que comer. Bueno, esto después me lo como todo. Que después me preguntáis unas cosas muy raras, me decís. Pero te lo comes todo después, pues no te estoy diciendo que está muy bueno. Me lo voy a comer todo ahora en cuanto termine. Bien. Vamos a ver también qué hay aquí. Y esto se ve líquido. Vamos a utilizar un vaso. Así. Ahí está. A ver. ¿Qué es esto? Esto es un puré. ¿Había un puré? Fruta de mermelada. Esto es mermelada. No, pues entonces aquí no lo voy a utilizar. No lo voy a meter aquí. Sino que voy a utilizar un lado. Aquí. Para probar la mermelada. ¿Era mermelada de qué? Fruta. Muy bien. Vamos a probar con una galleta. A ver qué tal está. Ahí. Vamos a ver. De verdad que está todo buenísimo. Mmm. Es que además tengo mucha hambre. Mmm. Muy bueno. Es una mermelada. Súper suave. No cansa. No son de esas que son súper dulces. Que igual cansan. Y un sabor. Fantástico. Melocotón. Muy bueno. Buenísimo. Y por último nos queda. Mucho rico. Es que de verdad. Creo que esta es de las mejores que he probado. Y por último esto que hay aquí. Sin agrefácil también. Le hacemos el agrefácil. Abrimos. Y a ver qué es lo que hay aquí. A ver qué es esto. ¿Qué es esto? Ostras. Ostras. ¿Esto qué es? Es una pastilla. Esto no es un chicle. Esto no me lo meto yo en la boca. Vamos. Ni harto de vino. Es que no. No me lo voy a probar. Que no. Que no. Aquí me dicen que es un caramelo duro. Y vete a todos a ver si después. Esto es para. Por si la cosa se pone fea. Y no quieras seguir. Pues ahí te detienes. ¿No? No, no. Ahí me quedo. Ahí me quedo. Bueno. Venga. Os voy a poner esto. Que si no. Os entristecéis. Con que no utilizo las pastillas. No utilizo el calentador. Vale. Vamos a ver. Los pinchos van hacia arriba o hacia abajo. Todos una vez me decíais con una de las raciones anteriores que iban hacia arriba los pinchos o hacia abajo. Bueno. Pues lo lógico es que los pinchos vayan hacia abajo clavados en la tierra. Y me parece completamente válido. Sin embargo, en aquel entonces decían que los pinchos tenían que ir hacia arriba. Entonces yo creo que realmente este pequeño hornillo tiene dos utilidades. Si lo quieres clavar en la tierra, pues utilizamos la parte de los pinchos para clavar. Y si no, pues utilizamos la parte lisa hacia arriba. O sea, sí, hacia abajo, perdón. En cualquiera de los casos, en las instrucciones, en aquellas instrucciones, que incluso lo publiqué en Instagram, en Instagram, que hay contenido siempre extra, siempre se indicaba que los pinchitos estos, que no son realmente pinchitos, son como sujeciones, tenían que ir hacia arriba. Yo lo voy a poner como se indicaba en las instrucciones. Muy bien. Ponemos la pastilla aquí dentro, apartamos el comprimido sospechoso y vamos a darle. Vale. Ya está ardiendo. Muy bien. Y ahora, con cuidado, pues colocaríamos la latita encima. A ver, es un hornillo un poquito... Ahí. Ahí está. Ya está. ¿Contentos? Pues allá se va calentando. Fin del asunto. Por cierto, que no se me olvide, por aquí queda un caramelo. Es el caramelo que yo tenía aquí anotado como caramelo duro. Ahí está. Es un caramelo verde de pera. Huele un poquito a pera. Pero que este caramelo esté aquí hace más sospechoso aún que es esta pastilla. Una pastilla y un caramelo y aquí no se indica que falte nada más. Hemos abierto todo lo que había en la lista. Entonces, ¿qué es esta pastilla? ¿La apruebo? ¿La apruebo? ¿Sí? Voy a probarla. Nos vemos en el próximo vídeo. Si hay suerte. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.